Buenas tardes, si no les molestaría que les hacíamos unas preguntas sobre la relación, es para una exposición de escuelas, ¿sí? Y la primera, ¿cuánto tiempo llevas con el... perdón? Alisal. Alisal y usted. Alisal. Ah, ¿cuánto llevan de mantener esta relación? ¿De noyes? Ajá. Seis meses. Seis meses y ha habido problemas, este... Espérate, sí, ¿verdad? Pero se supone que los han sabido superar. ¿Eh? Los saben superar, claro. Problemas. Ajá. Si sabemos solucionar, sí. Ajá. Sí. ¿Y qué opinan ustedes acerca del amor? Del amor. ¿Ahora tú? Nadie. Unas palabras de inspiración. Algo de amor. No sé responder bien. Solo se siente. ¿Y del noviazgo? Del noviazgo, no sé. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de un noviazgo? ¿Es lindo? Super. Antes de andar, debes de conocer a esta persona. Si no, no tiene caso, nada más sería un pasatiempo o algo así. Está bien. Tiene que conocer bien. Sí. Si no, no hay caso. ¿La conoces bien? Mejor de... por lo que puedes. ¿Y qué iba a ver? También. A veces se quieren mucho. ¿Cuándo? A veces se quieren mucho. Ah, claro. ¿No se piensa en casar? ¿Sí? En un futuro ya muy lejano. No, no, ni tan lejano. No, ni tan lejano. Ni tan lejano. Ni tener hijos. ¿Ves? Ah, eso sí. El piedrazo. Ay, ay, ay. Carame. Está llegando un encamito. ¿Qué mierda? A ver, nos podrían hacer una demostración de lo mucho que se quieren. Un abracito y un besito y algo así. Creo que es suficiente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídalo, amigo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Te vas a hacer una entrevista? ¿De qué? Sobre el noviazgo. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué vemos que tienes? ¿De esto? La entrevista parece que todo marcha bien. Todo muy bien. No, no, no. Sí, yo pensé. Una relación muy buena porque se vieron ahí en un punto. ¿El ingeniero Jorge del Tamayo? Ah. O sea, ahí conocí a mi esposa. ¿Ah, si vieron el Tamayo? Sí, tío. No, no. Uy, fue del 90. 45. ¿Cuánto? Cuánto. Bueno, así es que ya sabes. Si tienen novio en la Tamayo, a lo mejor terminan así. Después de 11 años. 11 años. ¿De noviado? Cinco de novios y cinco de casados. Y uno de conocernos. Ah, no. Y ser novios. ¿A ver? Así es. Bueno, y quiero hacer otra pregunta de... ¿Qué piensan ustedes del amor? ¿El amor? ¿Qué pensamos del amor? No. Es bonito. Cuando lo sabes, disfruta. No. ¿Y algo más? Pues ya ves lo que se convierte el amor. En hijos. Son dos. Son dos. Él va a cumplir cinco años el 2 de febrero y él tiene seis meses. ¿Y cuál es su nombre? Ah, aquí. Sácalala. Que salga. ¿Mardijo? No, porque estoy comiendo. Es otro de los hijos de la Tamayo. Es un nieto de la Tamayo. ¿Un nieto de la Tamayo? ¿Cuál es su nombre? ¿El niño? Brian. A Teletubbies. A Teletubbies. Él se llama Brian y él se llama Marco Antonio. Ay, ¿de qué? Ay, ay, ay. La materia de... No, ellos no ayudan a metodología. No. Es este, güey. Cívica y ética. Cívica y ética. Ah, ya. ¿Ya les sabré? Ay, antes eso no estaba ahí. No. No, Raya. No estaba ahí. Está bien. Hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo. Cívica y ética.